El presidente de la Federación de Vendedores Autónomos de la SUAE, José Rodas, rechazó la actitud de la Policía Municipal al momento de realizar los controles. Aseguran que no se respeta el carnet que el municipio de la ciudad habilitó para su libre comercialización de productos. Debido a esto, anuncian medidas para exigir sus derechos. Los comerciantes autónomos exigen que la Policía Municipal respete los carnets entregados por el municipio a cerca de 1.200 vendedores que conforman la asociación. Rechazan los constantes decomisos de los productos, a pesar de tener la autorización para comercializarlos. Nos han entregado un carnet para los vendedores autónomos, pero lo cual no somos respetados. Ese es el pretexto para la Guardia Ciudadana, para ultrajar a los vendedores y llevarse las cosas. Las cosas no son devueltas, que dice que necesita un proceso de 30 días. Los vendedores de ambulantes también rechazan la multa de 30 dólares que deben cancelar para la devolución de los productos decomisados. Advierten que el trámite es demorado y va en perjuicio de sus economías. Vamos a tener una asamblea provincial, somos más de 1.500 delegados y la asamblea va a resolver qué es lo que vamos a hacer. Que van a haber medidas, van a haber, pero eso tiene que salir del seno de la asamblea, porque no hay otra forma. El diálogo no estamos rompiendo nosotros, lo están rompiendo ellos con esa insistencia de quitar las cosas a la gente. ¿Cómo vamos a pagar 30 dólares cuando a veces llevamos en una canastita productos por 5 o 10 dólares? ¿Cómo se va a pagar 30? Es un absurdo. En el tema legal, los vendedores autónomos van a presentar las denuncias correspondientes, ante lo que consideran un abuso por parte de la policía municipal, que incluso va contra las normas constitucionales del país. Exigimos primero que paren y cesen los decomisos, primero por ser inconstitucionales e ilegales, y porque mientras nosotros estamos en un proceso de diálogo con el municipio, no podemos concebir que a nuestros socios les estén persiguiendo y decomisando. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.